El partido peruano es por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski viajó al Cusco como parte de su campaña. Reiteró que no tiene vinculación con el caso Lavallato. Masticaba la coca para no caer ante el soroche. Pedro Pablo Kuczynski recorrió las calles del Cusco junto a los dos integrantes de su plancha presidencial, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz. Frente a cientos de simpatizantes, PPK aseguró que luchará contra la corrupción. Yo no he recibido un centavo de la vanada y aquí pregunto al Cusco, ¿la interoceánica es un pecado mortal? ¿Y si hay corrupción de por medio? Sí, que se destape la corrupción, pero la corrupción no fue cuando yo era ministro de Economía o primer ministro, eso lo juro, aquí delante de esta iglesia. Al recordar su segundo lugar en las encuestas, Kuczynski se mostró confiado y hasta se burló de los llamados candidatos pequeños. Al ingresar a la Universidad San Antonio Abad, PPK improvisó algunos bailes en el estrado y mostró su pasaporte peruano ante los estudiantes y maestros. Dicen, bueno, este gringo de porquería, ¿no? Me llamaron el Cuy Gringo, la verdad es que es un piropo, yo estoy contentísimo. Tras la conferencia, Mercedes Araoz criticó al gobierno por las trabas en la construcción del aeropuerto de Chincheros. Algo muy importante para el Cusco es el aeropuerto de Chincheros, ¿por qué no se ha dado hasta ahora? La verdad que una serie de barreras burocráticas, me da la impresión, porque esto no es posible, más de cinco años, nosotros lo estábamos lanzando hace más de cinco años. Kuczynski indicó que este será su mejor regalo para el Cusco, al igual que la ampliación del aeropuerto Velasco Estete.